¿Dónde estás? Hola, me fui para Veracruz Lo siento, perdóname Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Superlucky José Moreno El Superlucky Que bailen las luces Hagamos historia Hagamos historia Que bailen las luces Bailen el jefe del sabor El sonido morro mix Desde otra California Siempre Superlucky Vamos, dice Se fue, me levó Se fue para ver a Luz Se fue, me levó De esa noche De los brazos Esquina a esquina Llevado Hasta tu cabina Nuestros saludos W independence Los niños Invencibles, Resalín, La Saizenda, La China, la famosa Eddie Gassegaard, Ahora vamos a Nueva York, Chaparrito Monroyanta, Mini Michal, Para Chayar, además entrando las chicas estéticas, Rayito Sonimero Superlucky, Se fue para Veracruz, Se fue para Veracruz, La Chiqui Baby, para Leslie, y Milly, Alma, La Chiqui Baby, presente, Inicen, Baila, la pumbia perrona, Se fue para Veracruz, condenada, Para mi marido El Gambi Desde el baño de San Fernando Mitoacán, la familia Sánchez Somos mexicanos, respetamos nuestra bandera Para el asamble apoyando Al chico de la música solidaria El cochillo presente El chueco vino Semuda Cuíquen, perdón El hermano de Wilmer Jumbo Donde el baño de San Fernando presente Richard TV Richard TV Hagamos historia Hagamos historia Séntale Séntale el sabor Séntale el sabor ¡Qué bonito suena! Súper Lucky Súper Lucky Súper Lucky Súper Lucky Súper Lucky Súper Lucky Desde Nueva York El mamosísimo Chely Ruiz El Isabel Cisnero Eddie Cruz, el famoso Gaster Huicho Mendoza, Javier Luna El mamoso Chuy Aguilar, Miguel García La mera mera Mama Nueva York A la Mami Red Lo presenta Súper Lucky La mami Petty La mamosa Petty Roca Desde Bronx a Mallorca Lo que madrazo de madrazo Sonido Sonido Súper Lucky Se fue Me dejó Se fue para Veracruz Se fue Me dejó Se fue para ver Donde la gente de la calle 8 Chuyente Presente De Patatasco Presente De Patatasco Presente De Patatasco Presente La mada de Izuga De Matamoros La famosa M.E.3 Famoso Bubus Xavi Chivino Vanesaco Pechugas El Platy Abuela Choc El famoso Nuk De Nuk Melótima Súper Lucky La Unión Americana Súper Lucky Izuga de Matamoros Allá nos vemos La próxima semana De Nuk Izuga de Matamoros La familia Arena La familia Arena Desde San Juanito San Juan A Tengo Puebla El sonido Súper Lucky Richard TV Haciendo historia Como es historia Cumbia Flow Cuéntales a Mar Desde Los Ángeles California Maralapapaytis Red Love La famosa M.E.3 Roca Roca, Roca, Roca Roca Vamos a Casper El sonido Casper Charly Ruiz Mendoza Hermosa Elizabeth Tindero Buenagücho Mendoza Javier Luna Bernabé Gregorio Miguel García Misteriosa USA Ruiz O'Connor Ruiz O'Connor Contigo Super Lucky El Cochillo Chaco El Mundo del Pelón Sampra presente Wilmer Mani Chivito Barrio Sampra presente Manuel Mendo Cumbia Y Quirazón presente Ya se van las cumbias Richard TV Y Rodney García Desde Los Ángeles Sanimornia